El templo del Pocito También ya su suelo está... Sí, 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 sí Sí, todo esto es de hundimiento Si siguiéramos esta calle seríamos como si rodeáramos el cerro Ah, sí, atrás Atrás de la basílica Ahora vamos hacia dónde? Vamos hacia la parte frontal Para entrar de frente Podemos entrar de frente, pero vamos a entrar a otros lugares también No te preocupes Y llegamos al Pocito Estamos acá en el Pocito Estamos aquí Sí Así es Y habían peregrinos desde Italia Italia, sí Esta es la antigua parroquia de indios Hubo un tiempo que eran segregados Ah, sí Entonces se separaban los nativos de... De los criollos Porque ya muchos ya no eran ni españoles, eran criollos nacidos aquí Sí Se supone que en un tiempo aquí habitó Juan Díaz Era una chala de mil y este es el famoso hallazón Esta fue la famosa prueba Que le solicitaban que le pidiera la dirigena una prueba Y ya le dijo recoger las rosas y llévalas Al momento que deslobuló su hallate Cayeron rosas pero ya estaba inclinada la figura Wow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!